Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Para nosotros como cátedra, como profesor titular de la cátedra, que es Pablo Pinó, el profesor Nicolás Zararta y todo el resto del equipo, es muy importante en la materia de historia, historizar la materia. Y en ese sentido, este año se cumple 100 años del nacimiento del profesor Gregorio Weinberg. Este libro, ustedes lo van a conocer mucho en la cruzada, hay muchas más obras del profesor Weinberg, seguro, pero tengo este libro porque es uno de los pilares de la cruzada. Bueno, en la mesa están presentes, antes de eso les quiero decir también que nos llevó una decisión importante de la Sociedad Argentina de la Historia y la Educación, de la cual todos los miembros de la cátedra formamos parte, los más viejos fuimos miembros fundadores, los más jóvenes fueron directores, director de la revista, etc. Así que también es parte de la comunidad de la SAE. En la mesa, en la mesa, ya conocían antes, hoy, hace un rato, el profesor Pablo Pinó, que nos va a hablar un poco de la figura de Gregorio Weinberg, como profesor de esta facultad. Después, Nicolás, que está trabajando sobre la obra, está haciendo revisiones de la obra de Gregorio Weinberg, que va a contar también sobre la obra. También nos acompaña dos profesoras de esta casa que fueron colegas del profesor hace muchos años, la profesora Ila Lanza y la profesora Elena Pudroz, que también fue titular de esta materia después de Gregorio Weinberg, que fue a Pablo titular. Y también tenemos la suerte que nos acompañan parte de la familia, sus nietos, que nos van a leer algunos textos que enviaron familiares que no están viviendo en Argentina, y contando un poco la semblanza de su abuelo y de su padre, porque sus nietos son textos de dos nietos, una nieta, un nieto, así está ahí. Y le pedimos que agradecemos mucho a la invitada de la facultad, a la doctora Rosita Morgales, que va a abrir el acto. También le pedo acá a la directora del departamento de Renguema, la secretaria académica de Sofía Ticte, de Escapelache, de Asisma. Bueno, muchas gracias, Graciela Riquelme, también profesora, muchas gracias por estar acá, y gracias, Graciela, que va a abrir el acto. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, me da una enorme alegría estar abriendo esta actividad. También tengo que avisar que tengo que retirar, porque seguidamente hay otras, que también tiene que ver con los 100 años de un nacimiento, porque en este caso es el nacimiento de Evita, y se montó el nombre Evita para el aula 347 de esta sede de Milo, y dentro de un ratito va a ser la colocación de la placa. Pero no quería dejar de saludar a la cátedra por organizar esta actividad a las profesoras que nos acompañan y que van a dar testimonio de lo que significó en el campo educativo, en el campo de la historia, de la educación, de Gregorio Weiberg. Agradecer a la familia que se acercó, y según me cuentan, hay cuatro generaciones, de modo que está en la representación importante de la línea. Y solamente quería decir que, como recién decía Lidia, teorizar para nosotros, para nosotras, forma parte de nuestro trabajo intelectual, de nuestro trabajo de construcción del pensamiento crítico, de nuestro análisis socio-social, cultural, educativo, de las prácticas. Pero en este caso en particular es una manera también de homenajear, es una manera de subrayar a un intelectual argentino que no solo marcó nuestro campo, sino que además también marcó un niño pensamiento. Y en ese sentido, de alguna manera también es homenajear al pensamiento nacional, al pensamiento de América Latina, y fundamentalmente un pensamiento crítico que nunca dejó los brazos y que bueno, de alguna manera, justamente en estos momentos que estamos atravesando, están cruzados por la situación electoral y por la coyuntura política, una vez más nos hacen pensar que la historia está también en nuestras manos y que en ese sentido somos sujetos políticos y que los pueblos son sujetos políticos. Y bueno, de alguna manera, homenajear a un maestro, homenajear a un intelectual, homenajear a un pensador nacional es homenajear a la universidad pública y a la educación pública, en conjunto. De modo que creo que primero es un enorme, un gran millón patrimestre, así que gracias a la cárcel, y también es una enorme necesidad para profundizar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con la universidad, con el derecho a la educación superior, con la posibilidad de que haya cada vez más en las universidades y no menos. Y bueno, gracias, gracias por estar acá, gracias por organizarlo, así que nada más.